Arrancamos el noticiero de este lunes, tenemos mucha pero mucha información del ámbito deportivo pero tenemos sobre todo mucho para comentar de lo que nos dejó la definición del torneo clausura a la última fecha de la fase regular y tenemos mucho para comentar no solamente de primera sino también de reserva y justamente vamos a arrancar con tercera división las imágenes que vamos a ver en este caso son las del partido entre Central y Pilar en tercera un partido importante porque Pilar era puntero con 24 puntos y Central escolta con 21 en caso de que Central ganase que es lo que terminó sucediendo finalmente quedaba como puntero o como líder de la zona sur porque recordemos que en caso de igualdad de puntos el criterio de desempate es el partido entre sí y bueno justamente el partido entre sí se jugó ayer y lo ganó Central con un gol de Valentino Rey de esta manera Central quedó como líder entonces de la zona sur 24 puntos una muy buena campaña para los dirigidos por Alejandro Boda que no habían arrancado tan bien el torneo recordemos que tanto en primera como en reserva a Central le costó el arranque en este campeonato pero finalmente el equipo centralista terminó como líder de la zona sur en reserva y clasificando en una buena posición en tercera división en primera división perdón lo que llamó la atención y que estamos viendo en imágenes es el penal polémico que le dieron a Pilar en el segundo tiempo allá cuando el partido lo ganaba Central después el jugador de Pilar erró el penal lo intentó definir de una manera especial y bueno finalmente no pudo convertir después se terminó siendo expulsado bueno cosas que un partido picante el de ayer en reserva que terminó con bueno con varias peleas varias discusiones pero que finalmente el que festejó fue Central que el próximo miércoles, es decir este miércoles estará jugando en octavo de final ante Unión de Santo Domingo en el Rogerio Fedele ya vamos a estar repasando todos los cruces de reserva Central alineó a Mariano Croato, Bruno Fabre, Maximiliano Girot, Franco Saucedo, Michael Acuña, Alan Jensen Francisco Capello, Tobias López, Uriel Bracamonte, Valentino Rey y Gineri Mof dirigidos por Alejandro Boda, Juan Ignacio Bobo, Gonzalo Montero, Joaquín Ceballos Patricio Borgo, Juan Placenzotti, Marcos Dipp y Tomás Bartolet los suplentes vamos a hablar de los otros sancarlinos porque así como Central terminó primero hay que decir que Argentino y Hildeport no tuvieron la misma suerte Argentino perdió 2 a 1 como visitante ante Atlético Frank con un gol de Francisco Moro y terminó sexto con 14 puntos, ganó 4 empató 2 y perdió 5 no es la posición ideal, va a definir como visitante en octavo de final, va a jugar como visitante ante el Omni y Laguna Paiva que fue el tercero de la zona norte y recordemos que en octavo de final rige la ventaja deportiva para los equipos locales que no sé qué tan bueno está eso porque ya el hecho de jugar como local es una ventaja pero bueno, en este caso en caso de empate va a clasificar el local en octavo de final exclusivamente así que Argentino tiene que ir por la heroica y por ganar en Paiva que tampoco es la heroica porque es fútbol, puede pasar cualquier cosa pero bueno, no es tan fácil el programa para los dirigidos por Eduardo Franco que repito, terminaron sextos y Unión Progresista perdió 3 a 2 ante Unión de Esperanza como visitante con un doblete de rodillos Schoen y los chicos de reserva finalizaron novenos a un punto de los que clasificaron con 14 unidades, Argentino, Belgrano, de Zaparera y Argentino de Frank todos con 14 puntos, sexto, séptimo y octavo el deporte terminó con 13 puntos en la novena posición, ganó 3, empató 4 y perdió 4 y lamentablemente los chicos de reserva se despidieron de este campeonato una lástima porque el torneo anterior habían llegado hasta cuartos de final en este caso no pudieron repetir esa campaña y quedaron eliminados repasamos rápidamente las posiciones en zona norte estas son las tablas de 100% LEF San Lorenzo de Esperanza fue el mejor, el clasificado en primer lugar San Martín de Progreso, Aluminio Laguna Paiva y Boca de Nelson con 22 Boca de Nelson que es el último campeón Domingo Fustino Sarmiento con 20 Juventud de Esperanza con 19, Libertad de Nelson con 15 y Unión de Santo Domingo también con 15 los clasificados de la zona norte en este campeonato de reserva pasamos a la zona sur en primer puesto central como vemos con 24 al igual que Pilar como decíamos antes central primero por haber ganado el partido de ayer ante Pilar justamente Libertad tercero con 23 Defensores 21 Atlético Fran 16 Argentino sexto lugar con 14 al igual que Belgrano de Zapalera también con 14 y Argentino de Frank también con 14 y el Depor novena posición eliminado con 13 unidades así quedó la tabla general como estamos viendo en la imagen a la izquierda es la tabla general con los equipos clasificados posicionados del 1 al 16 fíjense que central está segundo eso que significa de que central va a jugar siempre como local salvo que se enfrente a San Lorenzo de Esperanza que ciertamente no creo que suceda porque bueno a la hora de diagramar los cruces es muy difícil que el primero juegue con el segundo pero central prácticamente va a ser local en cada una de las llaves de los playoffs en octavos a la derecha los enfrentamientos San Lorenzo ante Argentino de Frank central ante Unión de Santo Domingo Atlético Pilar ante Libertad de Nelson San Martín de Progreso ante Belgrano de Zapalera Libertad ante Juventud de Esperanza Argentino visitante de Alumni de Laguna Paiva Defensores ante Domingo Faustino Sarmiento y Boca de Nelson ante Atlético Frank ya se definieron entonces los cruces de reserva de este campeonato clausura de la Liga Esperanzina ¡Gracias!